¡Así! ¡Sí, sí! ¡Es la revelación de la vainilla! El canto y la calidad de sombras de la vainilla En las voces, Judy Mesa, la timorosita En las voces, Judy Mesa, la chinita ¡Qué guinquiste, la cariñosita! ¡Así, así, así! ¡Ay, niñito de oro! ¡Soy tiquita de plata! ¡Ay, niñito de oro! ¡Soy tiquita de plata! ¡Ay, niñito de oro! Habías tenido Oye, lunarejito de mi vida Oye, ya, na, ya, hui, na, na, no, na, na Guay, niña, guay, niña, guay, niña, guay, niña Anillito de oro Sordija de plata ¡Qué recuerdos inalvidables! ¡Muévanse, muévanse! ¡Y es el proyecto musical de Cenecia Atlantina de Chufirilcas! Desde que te fuiste mi vida no es vida Desde que te fuiste mi vida no es vida Oye, lunarejito de mi vida Oye, ya, na, ya, hui, na, na, mu, na, na Oye, ya, hui, niña, hui, niña, hui, niña, hui, niña Corazón de piedra había tenido Corazón de piedra había tenido Oye lunarejito de mi vida, oye llana llana guaychililla, 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 guaychililla ¡Rico! ¡Que suene, que suene esa batería! Yaren y Quispe Las guitarras Roshi y Rojas Vivardo, Puma y Ufanti ¡Salud, salud, salud! Llegaron los padrinos Julio César Mesa Lazo Y la señorita Dicen Rosemary Carlos ¡Échale, échale, échale! ¡Salud! Gracias a toda la gente que está con nosotros ¡Salud, salud!